Diecinueve, cuatro minutos en la República Argentina, nos vamos a Buenos Aires. Gerardo Trajevich, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para ustedes. Silvio, Marcelo, Laurito, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, estás mejor allá que acá. Sí, sí, estás muy movido acá, está muy tenso todo. Sí, sí, la legislatura está bastante complicada. Voy a descargar rápido la información. Hoy se dictaminó justamente el presupuesto para las universidades. Esto es, a partir de ahora, todos los proyectos que se trataron aquí en la Comisión de Presupuesto y Educación de la Cámara de Diputados van al recinto para que se trate. Esto es muy importante por el hecho de que se pedía que la Cámara tenga este pedido. Lo digo pedido porque, en realidad, el que tiene la potestad para el presupuesto nacional es el presidente Javier Milei. Lo que hace, simplemente, la Cámara de Diputados, a través de los dictámenes, de las leyes, es que se cumpla con el presupuesto 2023 y, por supuesto, ampliar el presupuesto 2024. Y aquí tenemos un problema que es que no tenemos todavía el proyecto para este año. No existe un presupuesto 2024. Es la prolongación o la prórroga del 2023. Y, bueno, por lo menos que se cumpla con todo lo pautado con las universidades. Solamente el presupuesto para los gastos no alcanza. Hay muchos programas que tienen que llegar. Así que hoy, bueno, hablamos con varios diputados sobre este tema. Uno de ellos es del sur argentino porque ellos tienen problemas del gas, de la energía, que es mucho más cara. Y, además, me contaba el diputado Osvaldo Llancafilo, que es el Movimiento Popular de Uquén, que la plata que se llegó solamente es para, digamos, los gastos generales, no incluye los sueldos de los docentes. Vamos a escuchar, entonces, lo que decía este diputado del Movimiento Popular. Bueno, diputado, ¿qué dictamen sale hoy a esta comisión? Que salga uno, dijo usted de cinco. Así es. Aquí lo importante es poder avanzar, teniendo en cuenta que estamos en esta situación, atento a una falta de decisión del Poder Ejecutivo de actualizar las partidas presupuestarias de las universidades de todo el país. Está claro que estamos con un presupuesto prorrogado del 2023, que fue pensado en el 2022, con lo cual, concretamente hablando de la Universidad Nacional del Comahue, en el caso de la Patagonia, ya en este momento hay un déficit de 211 millones de pesos. Se ha recibido exactamente la misma partida presupuestaria en el mes de enero, febrero, tal cual en enero y febrero del 2023. O sea, eso implica, naturalmente, un retraso de por lo menos un 120-130% de inflación, sin contar estos cuatro meses que ya han pasado. Se ha recibido el 70% que anunció el gobierno para los meses de marzo y abril, pero aún así tenemos ese déficit que está siendo cubierto con remanentes de anteriores ejercicios. Con lo cual es imperioso que hoy se dictamine. Nosotros hacíamos mención a un programa que es el 58, que contempla determinadas cantidades en cuanto a recursos para la Patagonia, concretamente, porque somos una zona desfavorable, la extensión territorial que atiende la Universidad Nacional del Comahue por ahí es distinta a la de otras, pero estamos en la misma causa, ¿no? Esto tiene que ser una política pública de Estado que tiene que, naturalmente, incluir a todas las universidades del país. ¿Hay un dictamen que se va a firmar con Innovación Federal? ¿Es así? ¿Y cuántos hay en total? Porque estoy confundido. ¿Hay cuatro o cinco? ¿Cuántos hay? En realidad estamos trabajando un dictamen con Innovación Federal, bueno, el Movimiento Popular Neuquino, que ha adherido a ese proyecto también con Hacemos Coalición, y por otro lado también, bueno, con la Unión Cívica Radical estamos tratando de compatibilizar. Así que lo más importante es que hoy va a salir un dictamen, que es lo que las universidades están pidiendo. Mire, nada puede ser peor que el actual escenario, con lo cual todo lo que venga va a ser positivo. El gobierno ha anunciado un 270% de actualización de presupuesto, pero para gastos de funcionamiento. No podemos dejar de lado lo que tiene que ver con los recursos que son necesarios para pagar salarios docentes. O sea, la composición de un presupuesto universitario contempla gastos de funcionamiento, lo que es pagar la luz, el gas, contempla también becas, contempla también infraestructura, contempla también pago de salarios. Yo entiendo que si el gobierno hubiese tomado un camino cuando anunció esto de las auditorías, que todos estamos de acuerdo que hay que auditar los fondos públicos y las transferencias que se hacen, incluidas a las universidades, y efectivamente va al destino para el cual fueron concebidas. Pero esto se realiza en una mesa de diálogo, ¿no? Bueno, esto es lo que decía este diputado nacional neuquino en la reunión. ¿Y qué hizo el bloque de la innovación donde están los misioneros? Claro, firmó este dictamen justamente, este dictamen ya está firmado, el que le pide al Poder Ejecutivo Nacional que por favor ejecute las partidas. Como te decía, el poder lo tiene el presidente y lo que hace el Congreso a través de proyectos es pedirle por escrito para que la gente entienda que sí o sí no deje de financiar a las universidades. Y eso se va a votar aquí en la Cámara de Diputados cuando se han convocado, porque el martes, te cuento rápidamente, está el tema del FONI, y también se busca un dictamen para el fondo de incentivos docentes. Así es. Bueno, sobre todo pensando en la cuestión educativa, ¿podría haber entonces algún tipo de definiciones ahí en el Congreso? Así es, efectivamente. Bien. ¿Qué nos queda pendiente, Negro? Bueno, ya, el tema docente. El tema docente, pero te dejaba tiempo para manejar, yo sé que ustedes están ahí al límite con el tiempo. Hablé con Yasky, porque Yasky también mencionó, Hugo Yasky, el secretario general de la CETEA, diputado nacional, habló del tema misiones, y bueno, y habló del fondo de incentivos docentes, que es algo importantísimo para las provincias. Eso nos decía don Yasky. Vamos a escucharlo. ¿Qué justamente dictamina el presupuesto nacional? Sí, claramente no tenemos ejecutado ni siquiera el 10%, cuando ya estamos en la mitad del año del ciclo lectivo, del presupuesto que se tendría que haber puesto en práctica. Esto golpea a las provincias. Ni qué hablar la eliminación del FONIR, que son 276 mil millones de pesos que desaparecieron de un momento para el otro, y que ha generado la imposibilidad de recomponer el salario en los niveles que mínimamente hubiese sido necesario. Pensemos que el FONIR representa en las provincias como misiones 15% del ingreso de los docentes. Es decir, que además del recorte que sufren por la retracción de los fondos de la Nación, se le agrega este 15% que se pierde directamente. Creo que esto explica la conflictividad de emisiones, las demandas que se están formulando que son absolutamente justas, y por otro lado también explica la masividad que ha tenido el paro docente en el día de hoy. Por último, el 8 de martes, FONIR puede ser entonces dictaminado. El próximo martes, el FONIR puede ser dictaminado, y para eso estamos preparándonos. Bueno, me dicen que en Misiones hubo 90% de acatamiento docente al paro. Básicamente los privados fueron los que funcionaron ahí. Casi normal. Desde ayer sabíamos que no iba a tener tanta adhesión. Estaban los de Sadov a nivel nacional convocados al paro, pero sabían que los apoderados iban a ejercer cierta presión como para que no haya tanta adhesión. Y así fue. Así es, así es. Bueno, Negrito, te vamos despidiendo. Así es, la semana que viene vamos a entrar al tema del Batero. Van a estar acá en Buenos Aires. Así que te vamos a estar contando dónde van, qué hacen, qué tienen. Bien. Abrazo grande. Salud. Adiós. Gerardo Stangevich desde Buenos Aires con las novedades, sobre todo pensando en el presupuesto universitario y esta posibilidad.